Hemos sido campeonas de tiro por equipos de Aragón y hemos quedado cuartas en el de España a un punto de las terceras. Pues fue una prueba súper rápida y con un montón de gente y encima estábamos todas súper nerviosas y pues es cuando nos dicen que nos hemos quedado cuartas pues mucha emoción. Este fin de semana pasado tuvimos el campeonato de España por selecciones y luego ya vamos a preparar la pista de aire libre para conseguir mínimas para los campeonatos de España. ¿Qué se agradece que te reconozcan lo que has hecho? Bueno pues fui campeón de Aragón de lanzamientos de invierno. Empecé la prueba lanzando 35 metros y progresivamente en cada lanzamiento lancé un poquito más en cada uno y acabé proclamándome campeón de Aragón por 29 centímetros de diferencia. Llevaba dos años sin entrenar la prueba pero bueno algo se queda del que fue mi entrenador Luis Florentín que bueno por motivos se tuvo que ir de Alcañiz y tal y se le echó de menos la verdad. He ganado el campeonato de Aragón de 3.000 metros en pista cubierta. No me lo esperaba, hice mi debut porque no había nunca antes corrido en pista cubierta. Bueno hice buen tiempo, hice 10-0-2. Ver que hemos podido ser capaces de hacer ese pequeño milagro de una ciudad como Alcañiz, conseguir codearse con los 51 mejores clubes que representaban a todas las federaciones y llegar a un cuarto puesto, es que aún lo estamos asimilando realmente. Tener la categoría sub-16 a las cuartas de España en cross y que salgan de una ciudad de 16.000 habitantes, pues un cuarto puesto en un campeonato de España es un orgullo y yo creo que esta institución y este alcalde pues tiene que tener un reconocimiento hacia todos estos deportistas y sobre todo también la gran labor que realizan los entrenadores y también desde el club Tragamillas de Alcañiz. Ven que con esfuerzo se consiguen cosas y eso se puede traducir a muchos campos de educación, trabajo, miles de cosas. Entonces el atletismo es una de las mejores secuelas que dejan entre los jóvenes y animo a todos desde luego a meterlos aquí en este mundo.